Pagando el doble o el triple por la factura Pero bueno, por lo visto no pasa nada Se paga y punto Obviamente se está pagando el doble porque hay menos Y habrá gente que se esté quedando sin luz Me apetecía hacer este directo hoy porque anoche Donde yo vivo se fue la luz Empezó a ver ciertas intermitencias extrañas Iba, venía, iba, venía Dije que ha llegado ya, que ya ha llegado Que ya han llegado los cortes continuos Pero no fue algo Dice Adriano de cómo está la luz aquí Se ha llegado a pagar a 50 céntimos de euro El kilovatio hora No tengo ni idea de qué país eres Adriano 0,50 euros el kilovatio hora Para que te hagas una idea En mayo de 2020 Se pagaba a 0,08 0,08 Y se ha llegado a pagar a... Ah Adriano, vale, te tengo localizado En mayo de 2020 se pagaba la luz a 0,08 0,12 0,13 Y ahora se está pagando en diciembre a 0,50 Medio euro Medio euro el kilovatio hora Esto pues obviamente ha hecho que Muchas empresas en España Hayan cerrado temporalmente Sobre todo las empresas metalúrgicas Las de cerámica Pero no pasa nada Las de fertilizantes Que es uno de los asuntos Que más preocupan Ahora parece que se están volviendo a A poner en marcha Pero las fábricas de fertilizantes En España Y en muchas partes de Europa Se habían parado Porque los fertilizantes Aunque mucha gente no lo sabe Se hacen con... Con gas natural Y... Y bueno Pues es una cosa seria Y de hecho esperamos Y los colapsistas esperamos Que haya problemas con las cosechas Este año Que sea... Que encarezca mucho la comida Pero iremos viendo Ehm... Luego también han cerrado Fábricas de fundiciones De aluminio De hierro Lo cual también es un problema Porque... Acero... Acero... Grilox Creo que es Que es una de las mayores Empresas de Europa Española De... Había... Iba a paralizar... ¿O era de aluminio? Voy a empujarlo en Twitter Ehm... Iba a parar Lo que era la fundición De... De aluminio Se iba a dedicar solamente A reciclar Que es más barato Por lo visto Ehm... Todo esto es serio Porque los coches Hacen con aluminio Hay muchísimas cosas Que se hacen con aluminio Y... Y todo eso se hacía Por culpa del precio de la luz El tema de los fertilizantes Que digo ya Parece que se Que se han dado cuenta De que los estados De que no pueden parar Las fábricas de... Dice... En Google DC Cero con veintidós ¿Dónde? En... En... ¿Dónde Adriano? Dice que en Google Está cero veintidós ¿En Italia? ¿En Perú? ¿O en España? Ah... En Italia Pues es raro Voy a ver 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 Lo de la luz Pero bueno No es raro No es raro No tengo ni idea De cómo está Italia O sea Ni qué impuestos Se pagan Ni nada Es que sí Que hay una página web Que la he estado Utilizando yo Para ver Para ir comparando Pero vamos Hoy por ejemplo La luz está Bueno Todo esto ahora Como encima Se mide por días Cada día es un Un mundo La luz Tarifa De hoy Hoy por ejemplo Está De una media De Cero veinti... No Cero veinticuatro La media de hoy Cero veinticuatro La punta De cero treinta y tres En fin Y ahora claro Estás con una media De cero treinta y tres O sea De cero veinticuatro Y dices gracias Hoy es un día barato Comparado con otros días Pero es que Hace cuatro meses Estábamos a cero con cero doce A cero con doce Perdón En fin Una locura Y así está Así está el tema No somos Aceptamos que la luz Vale Cero veinticuatro En vez de cero con Diez Cero con doce Cero con catorce Y como si no pasa nada También ahora en diciembre En enero Van a subir Otra vez el precio De los peajes Y cosas así Que se quitaron Temporalmente Para intentar Bajar un poco El precio De De la tarifa Pero En fin Muy jodido Muy jodido No sé Cómo estarán Las cosas En Perú La verdad Cómo estará el tema De la energía En Perú Y en más países De Sudamérica Pero en Europa Está la cosa Bastante apretada Decían esta semana Que Lo que pasa es que Al final hemos tenido Suerte de buen tiempo Pero si había mal tiempo En Francia Van a tener problemas Para mantener La luz En los hogares Ahora en la primera Semana de enero Lo que pasa es que Ha habido suerte Y está haciendo Mucho sol Y hace calorcillo No hace frío Y eso nos ha salvado Pero esta semana Predecían cortes de luz En Francia Estamos al límite 0.77 No puede ser En Perú 0.77 euros Eso es mucho O sea Teniendo en cuenta Que la vida Es mucho más barata En Perú Que aquí Y los salarios Son mucho más bajos Como la luz Valga 0.77 El kilovatio hora En Perú Casi nadie Podrá tener luz Ah interesante Electric O sea que también Está pasando en Perú La verdad que no lo he mirado Buscarlo en Google Es obvio Que el tema El tema de la energía El problema que hay Es que excepto Los países Que tengan mucha hidráulica Es decir Que tengan muchas presas El resto de países Del mundo Depende de El gas natural Del petróleo Del carbón Y del uranio Y eso es el mismo precio Para todo el planeta Es decir Que si sube El carbón Habrá problemas En Perú Y habrá problemas Más en India Y en España Excepto como digo Países que tengan Mucha hidroeléctrica Que pueden Y poca Tenga mucha Eléctrica Y poca Industria Perú A ver Pero es interesante Saber que también Está pasando en Perú Esta subida Es que es muy bruto O sea Que esté subiendo la luz A una media De 5% Cada trimestre O más Ya sea en España O en Perú Es como muy loco Mira Estoy viendo aquí Noticias De Perú De la subida De luz En agosto Subió Justo más Es que pasó a la vez Que en España En España En mayo Cambiaron la ley Para poder subir A luz Todo lo que quisiera Y en junio Empecé a subir Junio, julio, agosto Empecé a subir A subir A subir Es interesante Que haya pasado lo mismo En 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 Perú Sé que ha pasado En un montón de países Ha pasado en China Ha pasado en India Ha pasado Bueno hay países Que están quedándose Completamente Sin luz Como creo que es En Pakistán Pakistán Está la cosa Muy jodida Eh Pakistán Es un país Para quien no lo sepa Que está hablado de India Y que tiene Bombas nucleares Y Y Y tenían problemas A ver Voy a buscar Pakistán La detracción Correcto Correcto En Pakistán Tienen problemas Con el gas Y el gas Se utiliza para calentar Y para electricidad Esto lo voy a poner Lo voy a poner En mi Twitter Eh Porque digo Que Que países como Pakistán Tengan problemas Con la energía Es un Problema Porque They have nukes Bitch Tienen bombas Nucleares Y por lo que esto Se está generando En Pakistán Muchos problemas Pakistán es un país Que se dedica mucho A la industria textil Mucha de la ropa Que consumimos En occidente Se fabrica En países como Pakistán Y la India Y El se está fastidiando El sector textil Que por lo que también Está fastidiando El sector textil A Portugal También por lo mismo Por la subida Del precio del gas Si es que digo Está pasando en todo el mundo Pero parece que no Tiene mucha importancia Es interesante Es que They have New Bitch Vale Un twitter Que acabo de poner Aquí están Con problemas De gas Para su economía textil Lo peor de todo Es que They have New Bitch Para los que No me conozcáis Imagino que Todos me conocéis Porque No creo que Nadie haya venido A través de Twitch No creo que potencie Mucho este canal Soy Félix Moreno Tengo Una página Que se llama FélixMoreno.com Donde Explico un poco Lo que va a pasar En el futuro Con la tecnología Y con La energía Y también tengo Un twitter Félix Moreno Ibi Que estoy ahora mismo Actualizando Por cierto Voy a poner Que estamos aquí En Twitch Por si alguien más se anima Buenos días David Y buenos días Miguel Ya estamos Todos Ya estamos Todos Perdona Porque He hecho Este directo Así Flash Pero es que Me apetecía Llevaba Con Todas Todas Las fiestas Y tal Y entre Que también He estado Confinado Con un Refriado Nivel Coronavirus Pero Que en principio Creemos Que no ha sido Coronavirus A no ser Que haya sido Fluuron Este Como se llame ¿Cómo es? Fluurona Fluurona Que lo están llamando En Israel Coronavirus Refriado a la vez He pillado un refriado Bueno Y he estado Bastante desconectado Estos días Y digo Ah Tengo media horita Voy a Voy a hablar Un poquillo De Del colapso Que tal vosotros Como lleváis Estos días Pues notando Cambios Extraños Estoy ahora discutiendo Por telegram Con una persona Que me está Comparando El coronavirus Con las nucleares Que es lo mismo Dios Bueno A ver Como habéis dicho Me pierdo A veces Con tanta Bestañita Dice David Dice mi madre Que ha subido La compra Los alimentos Hombre Que se ha subido Como mínimo Un 7% De media 6-7% Es una locura Ah Miguel No sabías Que no lo habías Dicho En telegram Que estabas confinado Pero si que era Covid Yo No lo sabemos Si que ahora Está empezando a dar Gente positiva De Covid En mi entorno Gente con la que estuve En noche Porque nosotros Nos refriamos Todos En noche Noche buena Noche buena O al día siguiente Pillamos un catarrazo Probablemente Por algún crío Que estaba por ahí De estos que vienen Con virus mutantes De las guarderías Pero si que es verdad Que ahora Gente que estuvo En esa cena Está empezando A dar positivo De Covid Pero bueno Nada grave A nadie O sea Se notan Las vacunas O Se nota Que el virus Está más débil No lo sé Pero Nada grave Nada grave Ni yo grave Yo solo estuve 4 o 5 días Enfermo Como cualquier catarro O cualquier gripe Y ya estoy Ya estoy bien El tema De la subida De la comida También es lo mismo Lo mismo Estamos hablando Antes de De la luz No parece que Está escandalizando A nadie Que ahora nos cuesta Un 7 o un 8% Más Hacer la compra O sea Entre que nos he subido De la luz Un 300 o un 400% Que a lo mejor Pagabas 30 Y ahora pagas 70 O pagabas 50 Y ahora pagas 200 A eso le sumas Que en la comida Antes te gastabas 50 a la semana Y ahora te gastas 60 Le sumas Que era gasolina Ha subido Otro 20% También No sé No entiendo Como Esto Como Muy normal Y muy aceptado Es extraño Es extraño Luego también Esta semana Han sacado En España Y lo tienes En mi Twitter Y en Telegram Un decreto Muy extraño El gobierno español Un decreto Un real decreto Lo tengo por aquí Vamos a ir abriendo Mi Twitter He sacado Un real decreto Que casi se parece A mis relatos Colapsistas O sea Excepto por Las conclusiones De lo que va a pasar Básicamente Son mis relatos Colapsistas Y básicamente Es un decreto Que ha sacado El gobierno actual Progresista De España Para básicamente Defenderse De lo que yo Predigo Que va a pasar O sea Es casi Como un reconocimiento Oficial Del gobierno español De que todo lo que decía Un señor de Alicante Lo publicaron En el BOE Se llama Real decreto 1150 2021 De 28 de diciembre Espero que no sea una broma Aunque yo imagino Que no No porque se ha publicado El viernes 31 de diciembre Pero Cualquier idea Que es de broma Del 28 de diciembre Del día de los inocentes En España Pero no En principio No lo es Y básicamente Lo que no se parece En nada A lo que yo escribo Son las Las causas Del problema Ni habla De capitalismo Ni habla De consumo Ni habla De De sobreexplotación De todo O sea Pero sí que dice Que El cambio climático Y el CO2 Y Internet Y cosas así Van a generar Muchos problemas Pero no No critican Para nada El origen De los problemas Y tampoco Se parece En nada A lo que yo digo Y tampoco Se parece En nada A lo que yo digo En lo que es Las soluciones Que dan Obviamente Captar Más pasta De Europa Más renovables Más tecnología Obviamente Es todo Lo contrario A lo que yo Propongo Como soluciones Para intentar Salvar La vida Y no solamente La humana De la tierra Pero Bueno Muy interesante Si puedes buscar Ese decreto Está en mi twitter Y leerlo Porque básicamente Está reconociendo Que llega el apocalipsis Y que hay que estar Preparado Para 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 él Muy loco Muy loco Una España Segura Y resiliente Me acuerdo Haberlo leído Y decir Yo flipando Diciendo Esto que lo he contado Yo en mis relatos Dice Gestión de crisis En el marco Del sistema De seguridad Nacional Con un enfoque Que parte De una visión De un principio Resiliencia Que incluye La progresión Desde una situación De normalidad Hasta la recuperación Después de una situación De crisis El avance En la integración Del sistema La primera De ellas Es la valoración De un catálogo De recursos De la seguridad Nacional La segunda Es la preparación De planes De respuesta Para determinados Escenarios La tercera Es el desarrollo De un sistema De alerta temprana Y análisis Con indicadores Que aceriten La toma de decisiones Basada en datos Objetivos Concretos Muy loco Muy loco Dice En condiciones Normales Eso es la introducción En condiciones Normales La revisión De la estrategia De seguridad Nacional De 2017 Hubiese llevado A cabo Se hubiera llevado Pasado 5 años Es decir Condiciones normales No se hubiera revisado Esto hasta Pasados 5 años Sin embargo El impacto De la pandemia Y el incremento En el empleo De estrategias Híbridas Ha aconsejado Una revisión Estratégica Que permite Enfrentar Los riesgos Y las amenazas En un renovado Contexto De globalización Condicionado Por una mayor Incertidumbre Y un cambio Acelerado Dice La pandemia Ha sido Bueno aquí Por supuesto Toda la culpa Se le echan A la pandemia O sea Y el motivo Por el cual Quieren hacer Este plan Nacional Es por culpa De la pandemia Pero obviamente Aquí se sobreentiende Que Se están preparando Para algo más Dice La pandemia Ha sido el evento Con mayor impacto Global desde la Segunda Guerra Mundial Con gran afectación A la salud La economía Y la seguridad Aun cuando Sea Más desgracia Lo de la seguridad Porque En España No ha habido Problemas de seguridad Más allá Más allá De los que Se han creado Con la Sobreseguridad O sea No creo Que en España Se haya habido Caos Con el tema Del coronavirus Pero están Muy preocupados Por la seguridad Aun cuando se haya Superado Todos sus efectos Perdurar la Interdependencia Del mundo actual O sea Aquí ya está Reconociendo Que da igual Que se acabe El coronavirus Que esto va a seguir Como diciendo Si si el coronavirus Está bien Pero luego Perdurará la interdependencia Del mundo actual Que contribuye A generar vulnerabilidades Y a menudo actúa Como factor multiplicador De las amenazas A medio y largo plazo Las pandemias El cambio climático Los tiberataques O las crisis financieras Son todos riesgos Y amenazas complejas A menudo interconectadas Que pueden desencadenar Crisis en cascada Esto básicamente Esto es mi Mi artículo Del colapso de mariposa Me hace gracia Porque aquí es que son Pensamientos que son Los que yo describo En mis relatos Dice En particular Los efectos del cambio climático Que es bueno Que me refiero De que Hablan todo el rato De las consecuencias Que es el cambio climático Y no de las causas Del cambio climático Dice En particular Los efectos del cambio climático Pueden agudizar Crisis económicas Políticas Y geopolíticas Derivadas de la escasez Alimentaria E hídrica En muchas partes del mundo Como consecuencia Podrían agravarse Las situaciones De migraciones masivas Inestabilidad regional E incluso producirse Nuevos conflictos armados Básicamente Estos son mis predicciones Para 2030 Básicamente El gobierno español Al hacer esta revisión Están reconociendo Todo lo que yo aviso Que va a pasar En los próximos 10-20 años Asimismo El calentamiento global Tendrá repercusiones directas En España Pues provocará fenómenos meteorológicos Adversos Más extremos Y frecuentes Sequías Olas de calor Inundaciones Escas de agua Y perjuicios Para la biodiversidad Lo que está diciendo Este artículo Lo que está reconociendo Que va a pasar Y para lo que hay que prepararse Parece interesante Es como Obviamente Sin salir en la prensa Ni Ni Porque esto Creo que no lo habrá Escuchado nadie Comentar en la prensa Ni nada Pero esto salió Se publicó en el BOE El 31 de diciembre Es muy loco chicos Es muy loco Sigo leyendo Y ahora Si queréis lo comentamos Dice Por otra parte Como muestra La realidad De los últimos años El uso de estrategias Híbridas Por parte de actores Estatales Y no estatales Como herramienta Para presionar A los gobiernos democráticos Es que además Frecuente Esto se refiere a No ya A las fake news Y a las chorradas De los conspiranoicos Si no se refiere A que en los últimos años Hay actores estatales Y no estatales Que Que están presionando A los gobiernos democráticos Con medios de comunicación Alternativos Esto creo que no se refiere A A los medios Rusos Como Rusia Today O O chinos Como South Chain Morning Postal O incluso Alemanes Como el Deutsche Welle Que están haciendo Un montón de propaganda En internet De sus puntos de vista En español Dice A la hora de responder A las amenazas globales Se plantea un dilema Entre el repliegue Estratégico De los estados Como forma de protección Y la necesaria colaboración Intercambio de información Entre países Este dilema paradigmático Dificulta la articulación De respuestas En el marco De las organizaciones Internacionales Aquí básicamente Lo que están diciendo Es que quieren Vender nuestros datos Más fácilmente Para Según ellos Protegernos más Dice Por ello Ante futuras amenazas Y crisis globales Será importante Invertir esfuerzos En reforzar Un sistema multilateral Universal Y regional Que sea capaz De responder De forma coordinada Y efectiva Básicamente Lo que están diciendo Aquí es que Se va a crear Una mega Estructura De control europea Seguramente O incluso occidental Y que nos preparemos Para lo que viene Yo digo Todo esto Este 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 BOE Viernes 31 de diciembre Imagino que esto Habrá salido En muchos países Para mí que esto Es una acción coordinada Este real decreto Una acción coordinada De toda Europa Para ir preparándonos Para lo que está por venir Para la locura Del colapso Y como Occidente Se quiere preparar Contra él O contra los efectos O para controlar O intentar controlar A la población Y a Dice En ese sentido Y a la luz De la experiencia En Afganistán En la Unión Europea De efectuar Acciones conjuntas militares Que contribuyen A reforzar El vínculo transatlántico Y que favorezcan La gestión de crisis Transforterizas Y su autonomía estratégica En fin Esto es siempre Lo de siempre Esto no es nada nuevo La verdad es que Esto no es nada nuevo Perdonad que no se está leyendo En el chat Es que no puedo Hacer las dos cosas A la vez Bueno voy a intentarlo Pero creo que no puedo A ver Que estáis diciendo Pero creo que no puedo Joder A ver Si puedo leeros Si Si que puedo Buenos días Vox Bueno Buenos días A todos los que estén Por aquí Nuevos M46 Bueno Nuevos Me refiero A que De hoy Salón del sol A ver Que me estáis diciendo Nada pues sigo leyendo Sigo leyendo Este Cosa del Voy Que me quedo Luego cuando lo oyer Otro día Porque esto en el fondo Si lo entiendes También Como lo entiendo yo Básicamente También van a intentar Callar cualquier voz Que sea discrepante Con el sistema Estos son los primeros pasos Para las distopías Que vienen Ese tipo De reales decretos Me hace mucha gracia Todo el tema Dice La prevención Y adaptación Serán las claves Para lograr El sistema De seguridad Nacional Eficiente Esto requiere Más anticipación La estrategia De seguridad Nacional Debe orientar La implantación De un sistema De alerta Temprana Y la preparación De planes Para la gestión De crisis Esto en principio En fin Los sistemas De detección Y tal Las comunidades autónomas Esto es habitual Nada grave Lo más interesante Viene ahora Dice Más integración La visión integral De la seguridad Nacional Requiere la necesidad La coordinación Del conjunto De las administraciones Públicas Y recursos Del Estado La colaboración Público-privada Y la aplicación De la ciudadanía Cuando dice eso De la colaboración Público-privada Ya me empieza A dar acrima En la seguridad Nacional No me gusta Mucho Pero lo más interesante Es esto Dice Más resiliencia Para reducir la vulnerabilidad Es tan necesario Mitigar riesgos Como robustecer La resiliencia Es decir La capacidad De resistencia Transformación Y recuperación Ante una situación Adversa Además Para gestionar Futuras crisis Y poder contar Con los recursos Críticos necesarios Es importante asegurar Que las cadenas Que las cadenas de suministro De estos recursos No dependen Excesivamente Del exterior Asimismo Esto contribuirá A contener La expansión De las crisis A fortalecer La resiliencia De la sociedad Y la economía Esto en el artículo Que he estado Esta semana Uno que escribí El año pasado Que se llama El colapso Traerá Hambre Frío Y trabajo Me refería A este tipo De cosas O sea Están ya pensando En empezar A traer La tecnología Otra vez A Europa Supongo Porque se supone Que esto es España Pero esto es Europeo Total Están ya pensando En que es eso De no poder Producir Nuestra propia tecnología Y cosas así Y empezar A relocalizar Un montón De industrias Que ellos consideren Importantes Es interesante Que estas cosas Estén en un Públicas En un BOE De 31 de diciembre Estos temas Que llevamos avisando Muchos de los colapsistas Desde hace años Que eran importantes Como yo Con mis artículos Sobre la tecnología Me pierdo Yo aquí Con tanta ventanita ¿Dónde he dejado? Aquí os tengo Buenas tardes Las plantitas Seguridad En el hambre Militar Sí, sí, sí Yo me asique Ahí están llamando El timbre Pero no puedo ir A ver si encuentro Algo así Más interesante En el artículo Este del BOE Pero vamos Era muy loco Muy loco Muy loco Aquí hace una gracia Dice El orden global Bueno Esto también Súper Súper interesante Lo que reconoce Que es España y Europa Dice El orden global Y el paradigma Socioeconómico Liberal Se encuentran En un periodo De cambio Sin que aún Se haya definido Claramente El nuevo panorama Del sistema Internacional O sea Aquí reconoce Que el sistema Es liberal Económico Liberal Y que Están preocupados Por lo que pueda Venir después Dice Los principales Vectores Transformación Son el contexto Geopolítico El entorno Socioeconómico La transformación Digital Y la transición Ecológica Dice El escenario Geopolítico Global Se encuentra En un punto De inflexión Por un lado La arquitectura Del sistema Internacional Se ve sujeta A una mayor Presión Se reclucen Las controversias Entre estados Por otro lado Se reivindica La necesidad De un multilateralismo Eficaz Para hacer frente A la crisis De carácter global O sea Aquí Estos parágrafos Son Básicamente Reconocimientos Explícitos De que La cosa Se va a poner Muy jodida O sea Básicamente En España Y insisto Este artículo Probablemente Este basado Se habrá presentado En todos los países De la Unión Europea Básicamente Están reconociendo Que las cosas Se están poniendo jodidas Dice Se observa tensión Entre las políticas De corte proteccionista O unilateral Y los esfuerzos Sobre todo De la Unión Europea Por fortalecer El multilateralismo Aquí está hablando De China De Rusia De los no aliados De oficialmente De 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 Occidente En los últimos años Las dinámicas De confrontación Y competencia Han prevalecido Sobre las de negociación Y acuerdo Lo que se ha traducido En un deterioro generalizado De las relaciones internacionales En todas sus facetas Comercial Tecnológica Diplomática O militar Además El declive democrático Atención a la palabra Además El declive democrático Ha experimentado Durante los últimos años Contribuye A una mayor inestabilidad Y dificulta La adopción De soluciones conjuntas Está reconociendo Que hay un declive democrático En el mundo Les estoy acojando O sea Básicamente Está hablando De todo lo que yo Hago en mis libros Y está como Reconociéndolo Para luego ellos Hacer sus propuestas Que me parecen a mí Una gilipolleza En la mayoría Pero Es interesante ¿No? ¿Qué os parece? Es muy loco Que esto esté publicado Dice Atención Esto me puede estar gracioso Dice En consecuencia En muchas ocasiones La gobernanza internacional En aspectos de seguridad Cambio climático O bienes públicos globales Se ha visto suplantada Por una cooperación Ad hoc Marcada por alianzas De geometría variable Eso se refiere a que Básicamente Está cada país Yendo a su puta bola Negociando con China Normalmente O con Rusia Su futuro Energético Estratégico Y Y A su vez Dice Esta tendencia Se ha visto forciada Por los cambios En la distribución de poder Y está contribuyendo A un multilateralismo De nuevo cuño Híbrido Y con más actores Emergentes Y no estatales A su vez Ha aumentado El uso De las estrategias Híbridas Que mediante Acciones coordinadas Y multidimensionales Tratan de explotar Las vulnerabilidades De los estados Y sus instituciones Con un objetivo De desestabilización O coerción política Social y económica Estas estrategias Se caracterizan Por la dificultad De atribuir su autoría Y por emplear medios Que pudieron incluir Además de acciones convencionales Otras como Campañas de desinformación Ciberataques Espionaje Subversión social Sabotaje Coacción económica O el uso asimétrico De medios militares Este paragrafo También es como Aquí básicamente Está diciendo Que los países Están como en guerra Entre ellos De formas muy variables Mediante Como digo Publicidad Propaganda Redes sociales Vídeos Espionaje De ciberataques Muy loco Se reconoce De forma destacada La contestación Del multilateralismo Se enmarca En la creciente Rivalidad geopolítica Comercial y tecnológica Entre Estados Unidos Y China El esfuerzo De Estados Unidos Por consolidar Alianzas Y retomar Cierto liderazgo En la gobernanza global Como parte De este pulso Entre ambas potencias No me queda claro Con quién está Este texto Si está con los americanos O con los chinos La verdad Dice La expansión económica Antichina Junto con un mayor Proteccionismo De Estados Unidos Han provocado Una creciente tensión En sus relaciones comerciales Esta situación Se ha materializado En una escalada De medidas arancelarias O restricciones A la exportación Y a la inversión Adoptadas por ambas potencias Dice Fegas Esto que está contando Es básicamente Lo que yo cuento En mis artículos Sobre el 5G Sobre los chips Y tal Dice La disputa Es particularmente intensa En el ámbito tecnológico Donde se está produciendo Una carrera Por la supremacía mundial Que incluye el control De exportaciones De tecnologías críticas Y de doble uso China Lo de doble uso No sé a qué se refiere Se refiere a A A que sirven Como tecnología crítica Y para espionaje China Que ha logrado Un gran desarrollo De la tecnología 5G Y la inteligencia artificial Busca alcanzar Una posición De preeminencia Que le permita Definir los estándares Y protocolos técnicos E industriales Así como Sentar el liderado En inversiones extranjeras Directas En los operadores Aquí está reconociendo Cierto miedo a China Por quitarle el puesto A Estados Unidos Que es el que hace lo mismo O sea básicamente Hasta ahora Era Estados Unidos El que Buscaba alcanzar Una posición De preeminencia En la que Básicamente está diciendo Que China está haciendo Lo mismo que Estados Unidos Y eso es preocupante Dice Esta competición Podría dar lugar A una brecha digital Y productiva Que desemboque En el desarrollo paralelo Pero diferenciado De dos bloques tecnológicos De esta forma Podría producirse Un escenario De desacoplamiento En el que las cadenas De suministro De sectores estratégicos Serían repatriadas O sometidas A un mayor control Entonces esto es justo Lo que yo explico A qué pasaría Cuando escribí En el 2019 Mi artículo Sobre el fin de la memoria De hecho Si buscas El fin de la memoria Félix Moreno Recuerdo que decía Me joder Que el fin de la memoria No está en mi blog Y que está En un artículo antiguo En otra página Aquí está El fin de la memoria 1 Félix Moreno Decía Decía Poder manipular Eso lo decía yo En el artículo En el artículo Que escribí En 2019 Digo Poder manipular La materia A este nivel No es algo Que como digo Es algo Que como digo Solo pueden hacer Fundiciones muy específicas En 5 de los 194 países Que existen El resto de países Simplemente dependen Del comercio Y la política exterior Para poder acceder A estos bienes Ello Ya muestra Sin entrar todavía En detalles energéticos La fragilidad estratégica De nuestra sociedad De la información Esto yo lo explicaba En 2019 Y ahora en 2021 Se han dado cuenta Los europeos Y están cambiando Las leyes Para intentar Tener Tener el control De nuevo Interesante Digo En un futuro Fijaros Esto lo decía En 2019 Respecto a lo que acabo De leer Del BOE De 2021 En un futuro De crecimiento Y tal vez colapso Las relaciones Que no tengan Capacidad de producción De sus mil conductores Están en una desventaja Estratégica No solo porque Sean necesarios Para tener Telefonos móviles Y que la población Tenga internet Además Todo el país Depende De los procesadores De alta potencia La gestión De la administración Telemetría Bases de datos Servicios públicos Etcétera También son imprescindibles Para la guerra moderna Drones, cazas, misiles, etc Por desgracia Seguirá viviendo Durante un tiempo Países productores Que proveerán A otros países Siempre y cuando No los consideren enemigos Pensad En fin Básicamente Lo que está diciendo Este BOE Es que Hay que intentar Solucionar eso Lo acabo de leer Y ahora Voy a volver a leer Lo que dice el BOB Lo que he leído De que escribí en 2019 En mi artículo Fin de la memoria Y lo que dice el BOB Esta competición Podría dar lugar A una brecha digital Y productiva Que desemboque En el desarrollo paralelo Pero diferenciado De dos bloques tecnológicos Bueno, se llama así aquí Bueno, aquí sigue metiendo La caña a China Bueno, decía eso De esta forma Podría producirse Un escenario De desacoplamiento En el que las cadenas De suministro De sectores estratégicos Serían repatriadas O sometidas A un mayor control Adicionalmente China Ha redoblado Sus esfuerzos Por aumentar Su peso En las operaciones Internacionales Con el objetivo De alcanzar Una posición Que le permita Influir En las reformas De la gobernanza global En términos globales Su capacidad De influencia Relativa A la de Estados Unidos Ha aumentado Significativamente En las últimas Tres décadas Y logrado suplantar La influencia De países occidentales En muchas regiones Particularmente De África Y Sudeste Asiático Esto es súper interesante También este parágrafo Porque básicamente Aquí está reconociendo La Unión Europea En este caso España Pero vamos Como digo Esto es un texto De la Unión Europea Está reconociendo Que China Es un probable Enemigo Que les está Chafando Los negocios En África Y Sudeste Así Recordemos que África Sigue siendo Un continente Muy Muy Controlado Por Europa Y que sus recursos Hasta hace poco Eran bastante Controlados Por Occidente Y Europa Y parece Que nos hace mucha gracia Que esté China También haciendo negocios Por allí Y ahora le toca A Rusia Porque digo Al final Todo este texto Básicamente Lo que está diciendo Es que hay que Protegerse de Rusia Y China Es un artículo Básicamente dice Que viene un apocalipsis Y hay que estar muy pendientes De lo que pasará Con Rusia y China Y desde este programa De tensión Rusia se ha esforzado En los últimos años Por lograr una posición De mayor liderazgo Nacional y Internacional Apostando por la Multipolaridad El reconocimiento A su singularidad Y el reparto De áreas de influencia La política expansionista De Rusia Se ha visto reflejada En sus intervenciones En Siria Y Libia Me hace gracia Porque Aquí están como Preocupados por Rusia Porque han intervenido En Siria Y en Libia Cuando La guerra El problema De Siria No es que Los rusos Fueran allí Y pusiesen Antiaéreos El problema De Siria Fue Los Yihadines Y en los que Pagaba Occidente Para destruir Al gobierno Sirio Es que me parece Súper curioso Un poco La hipocresía De este parágrafo Donde básicamente Están echando la culpa Dice La política expansionista De Rusia Se ha visto reflejada En sus intervenciones En Siria Y Libia Por lo menos Añadiría Como Estados Unidos O algo así Porque me dirá esto a mí Porque tuvo que intervenir Rusia En Siria Si no fuera Porque estaban En una especie De guerra fría Con Estados Unidos Súper interesante Muy interesante En fin Un artículo Un boy muy curioso Y toca Muchísimo más temas Luego Básicamente Ahora En esta parte En la página ¿Qué página estoy? La página 7 La página 8 Que insisto Podéis ver el enlace En mi Twitter Podéis leerlo vosotros Las páginas 7 y 8 Básicamente es Mis predicciones Para 2030 El artículo que tengo De predicciones para 2030 Pues básicamente Lo han repasado O sea Básicamente no creo Que lo hayan leído Pero básicamente Es como un repaso Lo que yo he escrito Reinterpretado a su manera ¿No? Desde el punto de vista De los intereses europeos Con lo cual Quiero decir Que mis predicciones No estaban nada lejos De las predicciones Que pueden manejar Desde Europa O desde Occidente Y luego ya pues Te empiezo a hablar De las ayudas europeas Te empiezo a hablar De De cómo Las energías renovables Nos van a salvar La transformación digital Que es como Súper estúpido Y luego les preocupa Que tanta digitalización Les Habrá Vectores de ataque En fin Interesante También habla De Del futuro de internet De los cables submarinos De la Probabilidad Que es una cosa Que yo llevo Avisando tiempo De que en caso De guerra Internet Se irá a cagar Lo primero Eso es de mi artículo En fin de la memoria Lo explico también O sea Explico que Que pensar Que internet Y los ordenadores Existen O existirán Durante una guerra Es ser muy optimista Porque lo primero Que se hará En una guerra Si realmente hay una guerra Será cortar las comunicaciones Submarinas O sea Todos los cables submarinos Del planeta Serán destruidos Para Obviamente Cortar las comunicaciones O sea Es como súper Básico Que eso pasará Y luego también Entonces ahí Donde entra el tema De los satélites Con internet Quien los controla Porque En caso de En caso de De problemas En tierra Quien controla Los satélites De internet Tendrán Cierto Por lo menos Temporalmente Cierto Control De la red Es interesante Aquí te habla Es interesante Es interesante Luego la transición Ecológica El pacto verde europeo Bla 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 Basura Bullshit Mentiras Tonterías Cosas que no van a pasar Economía circular Eh Bah Pero digo que Que este texto En el fondo Es la Bullshit De siempre De De los gobiernos europeos De la socialdemocracia Y de todo Solo que De alguna manera Es un texto Que por otro lado Reconoce Que viene el apocalipsis Y que hay que prepararse Muy interesante Muy interesante Chicos Eh Habla también De De África De los temores Que tiene Europa Respecto a África El cuerno de África El Golfo de Guinea Es como un poco Si pilláis mi artículo De predicciones Para 2030 Van Insisto Sería muy fuerte Que hubiesen pillado Mi artículo Si hubiesen pasado en él Pero es súper gracioso Como van repasando También todas las zonas Del planeta África Sudsahariana América del Norte América Latina Y Caribe Asia Pacífico Pero por ejemplo La Asia Pacífico Es prácticamente calcado Lo que yo escribí En mi artículo De Asia Pacífico Dice El progresivo Centro Desplazamiento Centro de gravedad Económico Y estratégico Mundial Hacia el área De Asia Pacífico Hace que sea Una zona de interés Para España La Unión Europea Ha señalado su compromiso Con la estabilidad Y prosperidad De la región Del Indo Pacífico Un área geográfica Clave Para la seguridad Internacional Que está experimentando Una creciente Competición geopolítica Dice Esto lo que dice aquí Es lo mismo que digo yo En mis previsiones Para 2030 Lo mismo Casi paráfro por paráfro Los litigios marítimos En el mar Del sur de China Las tensiones En torno a Taiwán El conflicto Sobre Cachemira O las disputas Fronterizas Entre India y China Introducen elementos De instabilidad regional Que se suman a amenazas Como el desarrollo De armas Y vectores nucleares En la República Popular Democrática de Corea O la expansión Del terrorismo transnacional De carácter yihadista Países como India y China Ocupan cada vez Mayor espacio En los asuntos internacionales Por otro lado Iniciativas regionales Como el Acuerdo De Asociación Económica Integral Regional Amplifican la influencia En la región De la economía mundial El ascenso de China Como potencia global Se proyecta a través De su nueva ruta De la seda Su dominio tecnológico Y una creciente Presencia inversora En América Latina Y África Así como en países europeos Todo esto lo ven como un peligro Cuando Y yo no soy No soy defensor de China Ni de Pero Lo están haciendo Sin derramar sangre Prácticamente O sea Esto lo que están haciendo Lo están haciendo Con diplomacia A diferencia De como lo hacemos nosotros Solo hay que ver Como están las zonas Donde hay Uranio Controladas por Por Europa O lo que hace Estados Unidos Lo que ha hecho Estados Unidos En los últimos 20 años Todas las guerras En las que se ha metido Para controlar el petróleo Dice La situación en Afganistán Tras la retirada De Estados Unidos Podría tener Tanto impacto geopolítico Que significativo Con lo posible Con la posible reconfiguración De las relaciones Tanto a nivel global Como regional El potencial deterioro De la situación humanitaria De derechos humanos Presenta un desafío adicional Me hace falta todo esto Porque Ha sido Occidente El que se ha pirado De Afganistán Y sin embargo Les preocupa Que sus acciones Generen más problemas Y me hace falta Que todo esto Esto está escrito Por Supongo que lo habrá escrito Gente En el gobierno PSOE Podemos En fin Muy interesante Y los partidos Que van en el fondo Y como todo esto Va a generar Más control ciudadano Va a generar más Opresión Y No va a solucionar Los problemas De base Y va a solucionar Nada De lo que No vamos a tener que enfrentar En los próximos Diez años En fin Ahí lo tenéis Lo tenéis En el BOE En mi Twitter En Felim Moreno Ibi Y Es como Lo más gracioso Sí que pasó Últimamente Yo Ya he avisado A mi Twitter De que Probablemente Algún día Mis libros Serán considerados Sacrilegios Me da a mi Que algún día Mi libro Va a ser Sacrilegio Sacrilegio Y me los quitarán De la tienda De Amazon Así que aprovechar Y comprarlos Porque Decerzar tanto Pueden decir cosas Que Que no quieren Que se oigan Porque saben Que pasará En fin Vamos a repasar Así un poquito Más rápido Alguna cosilla Que haya puesto Más en Twitter Que por ahí está Muy bien Poquito a poco Llegando a cabeza Más gente Lo de los microchips Sí que Tony me ha pasado Mucha información Me etiqueta Continuamente Noticias Relacionadas Con este tema Bueno Lo de Indonesia Indonesia El mayor exportador De carbón Del mundo Prohíbe las ventas Al exterior Temporalmente Ante el riesgo De un gran apagón Esto es del 1 de enero Y la noticia Está publicada En el país O sea Que Nada de Medios Cospiranoicos Básicamente Indonesia Que es el mayor Exportador De carbón Del mundo Por lo menos Temporalmente Ha dejado de exportar Porque Puede faltarle A ellos mismos Y se pueden quedar Sin electricidad Y han preferido Por lo menos Temporalmente Dejar de exportar Eso significa Que habrá países A los que recibían Carbón de Indonesia Que no lo van a recibir Y pues veremos Que hacen Si dejan de calentar A la familia Si dejan de fabricar Cosas Todo esto Todo esto Son cosas Que una vez Pasan Luego hace falta Un tiempo De Espera Hasta que Afecten Hasta que El efecto mariposa El colapso mariposa Vaya llegando A donde tiene que llegar O sea No tenemos ni idea De donde va el carbón De Indonesia Yo por lo menos No tengo ni idea Pero en unos meses Sabremos Que países Por culpa de no tener Carbón de Indonesia Han tenido que dejar De hacer ciertas cosas Por eso me sorprende Que Que todo Este como tan Normal Ahora mismo En el mundo Teniendo en cuenta Todo este tipo de noticias Están llegando Sobre Cosas que van a pasar En los próximos meses Pero bueno Así es la vida Chicos Se la vi Voy a echar un vistacito más Voy a estar 15 minutillos más Como mucho El precio del silicio metálico Para hacer paneles solares Ha subido un 300% Me hace gracia esta noticia Me hacía gracia Porque obviamente Esto está haciendo Ya lo hemos comentado Algunas veces en los directos Está haciendo Que muchos parques Solares Estén Aplazando Por no tener Suficientes placas O por no poder pagarlas A precios Económicos Pero me hace gracia Porque El tema de los paneles solares Siempre decía Que eso no para de bajar Que eso es infinito Que cada vez más barato Más barato Más barato Que el kilovatio cada vez Es más barato Y que eso vale casi cero Yo he llegado a escuchar gente Que decía Que el kilovatio solar Vale cero Que eso no vale nada Claro no valía nada Hasta que ha habido Escasez Hasta que hemos puesto Más del que realmente Se puede fabricar Porque no es suficiente En materiales Ya ha empezado a escasear En el momento en que Ha empezado a escasear Y aparte Sin ayudas públicas Y cosas así Que muchas veces Se ha hecho Por ejemplo en China Se ha subvencionado Mucho el precio De estos paneles Bueno pues Estamos llegando Al momento en el que De repente Las cosas empiezan A valer Y cuando las cosas Empiezan a valer Es también muy sencillo Las cosas empiezan a valer Cuando la energía Empieza a valer Es decir Cuando empieza a subir El precio de la energía Las cosas que parecían gratis Porque se hacían Con energía mágica O con energía infinita Pues se empiezan A subir el precio Porque No se hacían Con magia Ni con nubes De algodón Se hacían con energía Y la energía Tiene un precio Luego me decía También otra noticia Que puse el 30 de diciembre De que Gibraltar Quieren que sea El centro mundial De las criptomonedas En 6 kilómetros cuadrados Que digo yo ¿Y dónde cojones Van a sacarnos De Gibraltar La energía Para minar Las criptomonedas? ¿Dónde lo van a sacar? ¿Nos las cogerán De España La energía O van a montar Y centrar en nucleares A mansalva? ¿Cómo lo van a hacer? O sea Son esas cosas Que dices Muy bien Porque por otro lado También el 30 de diciembre Ponía la noticia Sobre que en Kazajistán El boom De las criptomonedas Quien no lo sepa Kazajistán Es un país Que está Al lado de China Y Que muchísimos Mineros chinos Cuando el gobierno chino Dijo que la energía Mejor usarla Para otras cosas Que para minar monedas Se fueron a Kazajistán Y ahora Lo que le está pasando En Kazajistán Es que se están quedando Sin luz Porque se están llamando Todos los mineros De criptomonedas O sea Que la minería De las criptomonedas No es baladí Hasta tal punto De que los países Se quedan sin electricidad Cuando llegan los mineros Entonces Y eso por un lado En Kazajistán Y por otro lado En Gibraltar Dicen que quieren ser El centro moldeado De las criptomonedas Pues mucha suerte Gibraltar Con esto Es que Bueno Y luego aquí tengo Lo que comentaba Al principio del directo Lo de Alcoa Alcoa Va a dejar de fabricar Aluminio temporalmente Desde materias primas Vírgenes Como si dijese Y van a Van a estar a medio gas Literalmente a medio gas Reciclando El aluminio Que hay por España O sea que Esto es serio también Que durante Más que durante dos años Creo que quieren Quieren pausar La producción de aluminio En Alcoa Durante dos años Renegociar con los trabajadores Y todo Y estar a medio gas Y solamente Dedicándose al reciclaje De aluminio Pues así están las cosas Chicos Así están las cosas Ahora mismo En Europa Y la bolsa Subiendo Y la bolsa Subiendo Es muy loco Pero bueno Luego Otra energía Otra noticia Que puse El 28 de diciembre Que decía México Va a parar De exportar Petróleo En 2023 Porque No van a tener Suficiente Para ellos mismos Entonces todo el petróleo Que van a producir Se lo van a quedar En teoría Dicen ellos Para el consumo interno Y claro Yo preguntaba En Twitter Digo Adivina adivinanza ¿Qué le pasa A los países Productores de petróleo Que desean No exportar su petróleo Para satisfacer Su demanda interna? Es obviamente Es una pregunta retórica Y capciosa Porque lo que les pasa A los países productores Es que salvo Que tengan un buen ejército Para que nadie se lo quite Se lo quitaremos Ya nos acompañaremos Para que México Empiece a Decrecer Antes que Occidente Y le quitaremos El petróleo Antes de que Se lo queden ellos Para su consumo Eterno Luego noticias tecnológicas Como que el gobierno Va a automatizar Las expresiones De trabajo Con Inteligencia artificial Esto es Yo escribí un artículo Que se llama Falso positivo Donde analizo Los problemas Presentes y futuros Que habrá Con todo este tipo De sistemas automáticos De gestión de la administración Y como Puedes acabar perfectamente En una lista negra Ya ha pasado Ya ha pasado En el pasado Puedes acabar Siendo denunciado Por una máquina Porque tus patrones Coinciden con los De un defraudador Aunque no hayas Defraudado nada En fin Luego también Lo de los robots asesinos Una noticia Puse el 27 de diciembre Sobre los robots asesinos New York Times Que está muy preocupada La ONU y tal Porque vamos Básicamente Casi todas las empresas De armas del mundo Están ya Trabajando Si no vendiendo ya Productos Donde haya Ordenadores Que tomen Decisiones Sobre matar O no humanos Sin la intervención Humana Porque Esa sería un poco La diferencia Entre un dron Controlado por un humano Y un dron Con inteligencia artificial Es Que el dron Con inteligencia artificial Decide matar A su objetivo Sin intervención Humana Y ese tipo de máquinas Están siendo desarrolladas Y vamos No van a ser Esqueletos Con rifles Como en la peli De Terminator Pero sí que van a ser Cacharros con ruedines Y escopetas Los que nos van A atemorizar Mientras haya Tecnología Y energía Por otro lado Mirando el lado positivo Como la energía Se va a ir acabando Acabando Pues volveremos A simplificar la guerra También Pero mientras tanto Esperar guerras Con máquinas Muy asquerosas Y muy jodidas Chicos Estamos 24 En directo Muchas gracias Por seguirme Os invito A que os suscribáis Como siempre Que me sigáis Y Que me Sigáis también En redes sociales En twitter En telegram En mi blog Felixmoreno.com Soy bastante irregular En el tema De los directos Hoy me ha dado Por conectarme No Por desgracia Esto no me da De comer Y Me conecto Cuando puedo Hoy ha sido Un poco random Y ya sabéis Los que me conocéis Y los que no me conocéis Que me dedico A ir analizando Poco a poco Cómo vamos De cabeza Sin frenos Hacia el colapso De la sociedad Occidental Globalizada Voy a ir acabando Noticias del 25 de diciembre Donde explicaba Que las Raspberry Pis Están agotadísimas Que las puedes comprar En la reventa Al triple O cuatriple Precio Original Si tú ahora buscas A ver cómo están En Amazon No hace falta a mí Por ejemplo Una Raspberry Pi 3 Y Y me niego A pagar 150 euros Por ella Cuando valía Entre la reventa Pero Esto es un aviso A navegantes También Sobre todo Para esas personas Que me Criticaban Porque decían Que no Que En la ecualdea Podías estar Con tu Raspberry Pi Y tu internet Solar Y que vas a ser Más feliz Que una perdiz Digo sí Pero cuando se te rompa Vas a ir a Amazon A comprar otra Están diciendo Que Que la 4 Va a estar Escaseando Hasta 2023 Así de sencillo Y así de crudo Y las que hay Pues carísimas Estoy viendo ahora 52 euros Mira 52 euros Bueno Podía ser peor Podía ser peor Ah Pero temporalmente Sin stock Vale vale Vaya me extraña a mí Digo por este precio Me extraña que esté en la venta Extraña muchísimo Sin stock O sea Precio barato Sin stock Ahora Si quieres pagar el doble En vez de 50 euros 100 euros La tienes El lunes 10 de enero En casa Es súper fuerte O sea Hay gente que está Haciendo negocio Especulando con la escasez Que lo flipas Algo obvio también Es decir Si se están acabando Ahora Estás viendo Estuviendo kits Con Raspberry Pi Por 200 euros Raspberry Pi 3 Que además Está Es obsoleta Que ahora ya están En la 4 Nada Nada O sea Estuviendo en Amazon En Amazon Que esto es aquí Como el El bazar mundial De la tecnología Y Nada Precio de oro O Precio de oro No Solamente hay una Que se vende Y 100 100 eurazos La 3 Voy a buscar la 4 A ver Que hay Pero ahora mismo La 3 En Amazon Agotadísima Agotadísima La 4 100 eurazos 100 eurazos O 169 185 Eso es lo que hay Chicos Eso es lo que pasa Cuando la tecnología Empieza a escasear Que los pocos Que la O sea Mucha gente No la va a comprar Como yo Pero los que la compran Pues tienen que pagar El triple De lo que costaba antes Y eso está pasando Con todo tipo de Está pasando Con todo tipo de Tecnologías No solamente Con la RedBerryPies Pero bueno La RedBerryPies Siempre ha sido Como más Icónico Sobre todo Porque me decía Mucha gente Que era LowTech Los Chicotes De LowTech Magazine Me decían Que la RedBerryPies LowTech Que no es como Un ordenador Yo no le decía LowTech Los cojones Los RedBerryPies Se hacen las mismas Fundiciones Que los Subprocesadores Potentes Y con la misma Tecnología Pero bueno chicos Esto es lo que hay El tiempo me acaba Dando la razón Casi siempre A veces me equivoco Pero por desgracia Me da la razón Más a menudo De lo que Estadísticamente Le daría A un mono Con una escopeta Con lo cual Creo que Oficialmente FelizMoreno.com Mi blog Es más Más acertado Que un mono Con una escopeta O que un economista Liberal Que parece que Parece que también Sus predicciones Son igual De certeras Gracias Supongo Supongo que no No quieren matar La idea No es acabar Con personas Que están en redes Sociales Creo que el objetivo De los robos asesinos Es destruir Países Enteros No, no Los robos asesinos Existen De hecho Ahora tienen problemas Con los chips También Igual que no pueden Fabricar coches Están teniendo problemas Para fabricar Robos asesinos Pero que se van a fabricar Seguro Los próximos Diez años Van a ser años Muy raros Muy raros Creo que Se me acaba De gastar La batería De Los altavoces Con lo cual Creo que Es O sea Los altavoces Los auriculares Con lo cual Creo que Es un buen momento Para Para despedirme Si Se han gastado Porque estoy Escuchando la música Ya por los altavoces Del ordenador Así que A los 23 Que estéis conectados Gracias por Escucharme Un martes random 4 de enero A las 2 de la tarde Voy a comer algo Y Nada Este directo Luego lo subiré A youtube Como siempre Me podéis seguir En feliborono.com Estoy también en youtube En telegram T.me Barra relatos colapsistas A todos los que Háis venido nuevos Un placer Que hayáis estado Por aquí Escuchando El apocalipsis Pachón Que siempre cuento Noticias buenísimas De buen rollo Comparadas con las que dan Aquí en twitch El resto de canales Pero nada David Garkan Gracias también Por estar por aquí Por primera vez Y un abrazo Pasad Buenas Bueno reyes Que os traigan Muchas cositas Consumistas Muchas cositas Porque dentro de poco No vais a tener Así que Comprar chorradas Porque luego se acaban Ese es mi consejo No Intentar Y vivir con menos Ese es mi consejo Un abrazo Hola Cenis29 También Gracias por Por estar Este ratito Con nosotros Bienvenidos A todos los que Estaréis por aquí Los que habéis entrado Hoy nuevos Que os habréis visto Aquí cojones Hace un señor ahí De Alicante Con una foto En una esquina Y con que se llame Collapse Estaréis un poquito Todavía como flipando Pero bueno A los que me conocen Ya sabéis De qué palo voy Y Y sabéis que no La idea no es Aguaros la fiesta Sino contaros Lo que hay Y luego ya Cada uno Que haga lo que quiera Con su vida Puedes hacer un carpe diem Puedes Intentar crear comunidad Puedes Yo que sé Seguir jugando A Age of Empires Y aceptar tu extinción Como yo En fin Un abrazo Tenéis mil libros Mi blog Y nada Pasa buen día